el que la recupera ahora es Molina a la derecha para Bolaños saliendo un poco del fondo del equipo de Libertad de Loja Bolaños que la entregaba sobre la presencia que tenía de Gómez allá del centro de Bolaños cuidado Rangel Gómez en la zona, Bolaños la saca Eduardo en el rechazo primero Bolaños está por derecha Corozo Corazado que va allá, el que la tiene va a levantar centro, pasadísimo la saca Bolaños mandó esa pelota acomodó para que vaya esta vez Juan Usma Usma lo ve pasar a Yandri Gómez intenta Bolaños Bolaños para referenciarlo Bolaños para sacarla Bolaños que arranca por dentro lo dejan en la diagonal a Bolaños y le permite abastecer por esa zona Caicedo, el arco al paraguayo Arce de Liga de Quito acá la cuenta que llevaba Riveros 6 de 6 le quedó para Bello de rebote Bello Bello que llega ahí Bolaños Corozo Corazado la vuelve a bajar esa pelota cuando intentó Barcelona se arranca Belchile, Belchile no le queda la pelota para Luque Dylan que va la marca primero por parte de Bolaños la sacó sobre un costo frente para rematar no buscó una mejor alternativa que no apareció Usma la pierde sin Hoyola me parece podrían darle una mano ahí en la conducción del elenco del Barcelona pero la intención es con los jóvenes en cancha que habrá que irlos llevando de a poco también tener un poquito de paciencia le viene quedando la pelota para que llegue por ese costado Teo Gómez Teo el pase que le queda para el venezolano esto lo ve pasar en esta oportunidad para que llegue ahora Chala sin pactar 2 la cobra rápido y le equivoca producto de la vemencia del de la DC el peso también que tienen las variantes que realiza sobre todo por la continuidad estamos viendo nuevamente a Fernando Gaibor en esta posición donde regularmente se lo vio ¡Gracias!